Hola, como bien sabéis no existen las dietas milagro. Yo adelgacé cinco kilos haciendo los rankings porque me pasaba el día caminando de bar en bar. Además de que no me lo comía todo, luego en casa me cuidaba bastante. Bueno, os sigo empujando el segundo libro. Tenéis toda la información al respecto en la descripción del vídeo y además de las recetas, incluirá un repaso a los más de 200 establecimientos que he visitado esta temporada en 24 ciudades. Y si creéis que el libro debe incluir algo más, pues ya sabéis, no tenéis más que sugerírmelo. A ver quién es el valiente que aguanta el vídeo entero. Un abrazo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!